Lo que hacemos tiene más que ver con lo que ocurre de cuello paradójico que lo que pensamos que estamos haciendo. Yo os había pintado un monigote, que creo que quizás no habéis podido ver, donde pintaba que hay tres cerebros. No solamente en la mente cognitiva que tenemos en la cabeza, sino que tenemos además el corazón y las trispas. En muchas culturas indígenas se pintaba el corazón y las trispas porque son especialmente importantes para el comportamiento. Y entonces, dicen, algunos estudios científicos ahora empiezan a hablar de que hay altas concentraciones de células nerviosas en el corazón y en las trispas. Entonces, el problema que tenemos con la pasión es que queremos dominarla desde la mente y no se presta a ese tipo de gestión. La pasión es algo que surge del corazón, de las trispas, de otros órganos que todo el mundo puede imaginar y es una fuente de energía natural. Es una fuente de energía que sale sola. Yo no necesito motivarme cuando tengo pasión, ¿vale? La motivación es algo que hago de cuello para arriba porque cojo y digo, ay, me tengo que levantar esta mañana, qué pereza me da, pero bueno, pues voy a hacer un trabajo que me gusta. Entonces, me doy una lista de razones para ponerme contento e ir a trabajar. El problema es que tengo que estar todo el rato pensando en listas de razones y me tengo que estar yo dando energía para ir. Y, idealmente, lo que yo quiero es que me apetece a caer en trabajo sin tener que pensarlo. Y eso es empezar a sacarle partido a mi pasión salvaje. Entonces, todo el lío que tenemos es que la pasión, como es algo que ocurre de cuello para abajo, no habla en palabras ni en números. Yo le pregunto a mi cuerpo, oye, ¿qué tal estás hoy? Mi cuerpo no me dice, súper bien. Lo que me hace es que me empieza un dolor de tripa, que me tiene la tripa apretada durante una hora, o se me enfría la espalda, o los pies me rapiezo todo el rato. Mi cuerpo está continuamente mandando mensajes, pero me los manda en un lenguaje que es un poco salvaje, es un lenguaje que no tiene ni palabras ni números, y que, además, no tiene la misma lógica que la lógica de mi mente intelectual. Para mi mente, ¿no? Dos más dos son cuatro, y ahora son las siete y cuarenta de la tarde, hora de marido. Para el resto de mi cuerpo, mi cuerpo de cuello para abajo, dos más dos, hoy es uno, mañana puede ser tres, y dentro de un rato puede ser un elefante rosa. Y no le importa la hora, y no le importa mucho el espacio tampoco. Puede estar completamente conectado y emocionado con una persona que está al otro lado del mundo. La geografía, la distancia física, es muy poco relevante en cuestiones del cariño, en cuestiones del corazón. Entonces, luego yo puedo estar obligando a mi cuerpo a sentir pasión cuando no la siente, a planificar, oye, mira, es que el viernes voy a quedar con mi menudo, y entonces necesito estar muy apasionada. Eso tampoco funciona. Yo el viernes puedo quedar con mi marido, puedo poner las petas, puedo poner los pétalos de rosa, me puedo copiar todo el conjunto, pero yo no sé lo que voy a sentir en sí. Y todo esto que estoy diciendo es como bastante intuitivo, yo creo que todos lo que habéis sentido de alguna manera o de otra. Lo que ocurre de cuello para abajo, es que como no hay palabras y no hay números, lo que hay son emociones, instintos, impulsos y sensaciones. Eso es lo que hay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a desarrollar una pasión auténtica que nos lleve al trabajo con una sorpresa sin tener que preocuparnos, es dejar de pretender que el cuerpo nos conteste con palabras y con números y darnos cuenta que una fiebre es un mensaje del cuerpo, que me entre mal rollo en la tripa cuando me siento con esta persona a trabajar, es un mensaje. Entonces, es muy interesante que todos estos mensajes tienen siempre la misma forma. Entonces, yo como soy ingeniero, os lo voy a pintar aquí con un gráfico para que lo veáis. En mi pizarrita, que es la que uso cuando hago coaching por Skype. Entonces, ¿veis este gráfico? Es muy fácil, es una hora. Aquí pongo la intensidad o el nivel de tensión y aquí pongo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto yo recibo una noticia o un estímulo, en cuanto pasa una cosa, la emoción o el instinto va a crecer despacito, va a llegar a un máximo y luego va a volver a bajar. Siempre va a volver a bajar y siempre es una ola. Incluso cuando nos ponemos enfermos de catarro, empezamos unos días con la garganta un poco callada, unos días un poco con mocos y luego ya entra el máximo, entramos en la fiebre, estamos fatal en cama y luego ya se nos está quitando poquito a poquito. Cuando nos enfadamos, nos pasa lo mismo. Hay veces que parece, hay veces que subimos aquí muy rápido, ¿no? De repente me cuentan, yo qué sé, me ponen una multa de tráfico y hago ¡vum! Y me voy aquí arriba enseguida y tengo esto ahí ¡grrrr! Pero bueno, es como funciona, ¿vale? Entonces, fijaros en una cosa muy interesante. Yo os voy a pedir que ahora mismo, estéis donde estéis, os pongáis una nota para el nivel de tensión que sentís en el cuerpo del 1 al 10. Si tenéis, si estáis muy tensos, os ponéis un 10 y si estáis súper relajados, os ponéis un 0 o un 1, ¿vale? Entonces, coger el primer número que os venga a la mente porque no importa, ¿vale? Yo, por ejemplo, me ponía ahora mismo un 3, ¿vale? La siguiente pregunta, ¿en qué punto del cuerpo tenéis más tensión y en qué punto del cuerpo tenéis menos tensión? Yo, por ejemplo, tengo la máxima tensión en la tripa, que de hecho ya he hablado de las tripas varias veces ahora, ¿no? Y la parte más relajada de mi cuerpo, yo creo que son mis hombros. ¿Vale? Haceros esa pregunta sobre vosotros. ¿Qué punto tenéis más tenso y qué punto tenéis más tenso? Y ahora os voy a explicar por qué os hablo. Cuando nosotros tenemos una emoción o una sensación y estamos en altos niveles, en un 7, un 8, un 9, aquí arriba pasan varias cosas. La primera es que los músculos están muy duros porque están muy tensos. La respiración se hace más pequeña y más corta porque el diafragma, que es un músculo muy grande que está debajo de los pulmones, se pone muy duro, ¿vale? Y entonces ya no puedo respirar abdominalmente. Pero lo más importante es que mi mente está dando vueltas muy rápido y tiene una forma de pensar muy rígida, ¿vale? Entonces solamente puede pensar en pelearse con el policía que le puso la multa o no pelearla. En montarle el poli en el GP o no montárselo. No se me ocurren otras mil formas de llevar esa conversación o de llevar esa reunión que a lo mejor me darían mejor resultado. Cuando yo estoy en bajos niveles de tensión, aquí debajo, ¿vale? En un 1, un 2, un 3. Aquí ya tengo todos los músculos, están otra vez relajados, ¿vale? Están suaves, mi respiración es grande y suave, ¿vale? Y mi mente está, y además está súper lista porque me acuerdo de información que hace mucho tiempo que no me acordaba. Estoy completamente flexible y completamente integrada en el momento. Cuando yo estoy en bajos niveles de tensión emocional es cuando estoy en mi mejor versión de hoy. Es un poco como cuando volvemos a vacaciones y todo el mundo te dice, ah, pero ¿qué guapo estás? Y tú dices, ah, estás moreno. No es porque estés moreno, es que llevas un mes durmiendo, estás muy relajado y se te nota. Y esos son los momentos que se te ocurren hacer grandes cambios en tu vida, se te ocurren nuevos proyectos, te sale la vena artística porque estás en bajos niveles de tensión, ¿no? Entonces, la clave de todo está en lograr bajar, en lograr bajar el nivel de tensión que yo siento en cada momento. En pasar por 7, 8, 9, donde estoy, a 1, 2, 3, donde estoy, ¿vale? Y esto es la mejor manera de empezar a cultivar mi pasión salva. ¿Cómo se hace esto? Pues mirar todas las disciplinas del mundo, todas las meditaciones, todas las formas de hacer mindfulness, todos los yoguis, todas las disciplinas de gestión emocional, os van a contar las técnicas que se basan siempre en las mismas tres herramientas. Vale, la primera es el foco de atención, la segunda es la respiración y la tercera es el movimiento. Foco de atención, respiración, uy, os sale al revés, me había caído en eso. Foco de atención, respiración y movimiento. Foco de atención, ¿qué es el foco de atención? Foco de atención, el interno de mi mente, es lo que yo hago con mi mente. Ahora, por ejemplo, estáis enfocando vuestra linterna a la pantalla donde sale mi cara, mi jarra, y a mi voz, y a las palabras y el contenido de lo que yo os estoy contando, ¿vale? Cuando yo os pregunto, yo volveré a preguntar ahora mismo, volveré a poneros una nota al nivel de dimensiones de servicio de 1 a 10. El número que os salga. Si os sale el mismo número que antes, no importa. Si os sale más alto o más bajo, yo ahora mismo me voy a poner un 2. ¿Vale? Cuando yo me hago esa pregunta, yo cojo la linterna de mi mente y en lugar de seguirla enfocando hacia afuera, a cosas que me están contando, la dirijo hacia mi cuerpo. Y solamente por hacer esto, yo puedo empezar a manejar el nivel de tensión y puedo empezar a bajar. Pero hay veces que me pregunto, ¿qué siento en los pies ahora mismo? Por ejemplo, preguntaros, a ver, ¿qué sentís en los pies? Y mucha gente estará pensando, pues no siento nada. Pues bien, pues va. Ahora, empezar a mover los pies despacito. Mover los dedos dentro de los zapatos, girar un poco los codillos, ladear un poco los músculos. A que os estáis preguntando, a dar cuenta de que hay unos músculos, unas partes del pie que están más tensas y otras que están más relajadas. Ahí es donde el movimiento me está ayudando a percibir mejor lo que siento. Y ahora hagamos una prueba. Volver a preguntaros un nivel de tensión ahora mismo de mal día. ¿Ok? Bien. Entonces ahora empezáis a hacer grandes respiraciones propias. Donde estéis, sentados, de pie, no importa. Seguís haciendo grandes respiraciones suaves. ¿Vale? Con cada respiración, imagináis que se va relajando un poco el cuerpo. Incluso podéis suspirar porque no os va a abrir nadie. Si suspiro yo, nos vamos a abrir todos, ¿no? Pero donde estéis podéis incluso dejar que el aire salga con un poquito de ¡ay! ¿Qué pasa si voy respirando? Que estoy moviendo todos los tejidos de la caja torácica. Yo puedo respirar pequeño y comprimido. O puedo respirar. Y entonces la respiración y el movimiento empiezan a reducir el peso de mi tensión. Y me devuelven a esa parte que os había dibujado, que es donde yo estoy en la mejor versión de mí mismo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo todo esto me lleva a ir a la pasión? Pues mirad, la primera respuesta es que la pasión no se encuentra mañana. La pasión es algo que tenemos que ir cultivando cada día. Porque la pasión es algo que sale de mi cuerpo cuando él quiere. Y recordad que el cuerpo, de pollo para abajo, se ve nada más como un animal, como una máquina pensante. De pollo para abajo no sabemos nunca de qué humor vamos a estar, no sabemos a veces por qué estamos tristes. Tiene como una vida propia, por eso es salvaje. Es impredecible, es curvilíneo, sorprendente. Es muy parecido a un animalito. De hecho, somos animales mamíferos. Entonces, encontrar mi pasión salvaje es un estilo de vida. Es un camino en el que yo dejo de obligar a mi cuerpo a comportarse como una persona perfecta. No es lo que veis en Instagram, que es que estoy todo el día haciendo mis fotos de lo feliz que soy, lo bien que estoy y lo sé, ¿no? Que está todo el rato super bajada. Y empiezo a aceptar lo que está ocurriendo en cada momento. Unos días estoy contenta, pero otros días estoy triste. Y no pasa nada, eso sí, ese día no tengo que escribir nada a Instagram, ¿no? No tengo que hacerme selfies ni fotos a contárselo a la gente. Se trata de abrazar lo salvaje. Y abrazarse lo salvaje consiste en preguntarme que estoy sintiendo en cada momento y permitir que eso sea así. Ayudar a mi cuerpo a gestionar mis emociones para volver a bajar. Cuando uno abraza lo salvaje, empieza a darse cuenta que siente muchas emociones a todas las horas del día. Hay gente que le preguntas que qué sientes y te dice que no siente nada. Pero cuando empiezas a hacer este ejercicio, si os preguntáis dos o tres veces al día en qué nivel de tensión estáis, vais a empezar a notar que estáis más sensibles. Al cabo de una semana o de dos os van a pasar. Primero, el número va a empezar a tener más sentido porque va a empezar a ser más creíble, ¿no? Vais a tener más criterios sobre si un 6 es muy alto o muy bajo. Ahora mismo, si es la primera vez que os lo preguntáis, pues la respuesta no significa ninguna cosa. Pero no pasa nada. Por repetirlo, por repetirlo, por repetirlo, vais desarrollando como un diálogo con esta parte salvaje de vosotros mismos que ocurre de cuello para abajo. Y la otra cosa que va a ocurrir es que como estáis cogiendo todo el mazo, la linterna de atención de la mente o el foco de atención y lo estáis dirigiendo hacia el cuerpo, el cuerpo se va a poner muy contento y os va a empezar a contar cosas que antes no os contaba. Entonces vamos a pasar de estar mirando con la cabecita hacia afuera, vamos a empezar a coger esa cabecita y a mirar hacia adentro qué ocurre con mi corazón, con mis tripas y con todas las sensaciones que se mueven hacia abajo y por eso el cuerpo me va a empezar a contar más emociones, voy a estar más sensible. Con lo cual voy a tener que autorregular, es decir, voy a tener que dejar que mi cuerpo se enfado o se ponga triste y luego ayudarlo a bajar. ¿Y cómo lo voy a ayudar a bajar? Igual, con mi atención, respirando y se mueva. De hecho, el movimiento que más relaja la tensión del cuerpo es el movimiento involuntario. Cuando yo estoy preguntándome el nivel de tensión de la mente al día y me estoy respirando hondo y hago meditaciones guiadas, podéis cada uno ir incorporando los recursos que os hagan falta y me estoy dando tiempo y resulta que no bajo, entonces me están fallando una de tres cosas. La primera cosa es que voy muy rápido, porque tener en cuenta que relajar el cuerpo es como relajar a un bebé. Desde el momento que tu bebé se pone a chillar y tú dices, voy a relajar a mi bebé, hasta que el bebé se relaja, pueden pasar diez minutos, puede pasar una hora o puede pasar tres días. Entonces tú no puedes controlar cuánto tiempo va a tratar de tu cuerpo en relajarse, depende de lo que le pase. Y como no te puedo hablar palabras, no te lo puedo explicar, digo de un animal, pues lo único que puedes hacer es observarlo y darle espacio. Entonces ir rápido, que es como vamos todos a una de la vida, no me ayuda a gestionar la tensión y a gestionar lo que le pasa en mi cuerpo, porque voy tan rápido que no lo veo venir. No lo veo venir en mí y tampoco lo veo venir en los demás, entonces me hago más que meterme en todos. Entonces ir despacio es tan sencillo como dejar de mirar en los semáforos, dejar de enviar e-mails cuando estoy esperando que los demás dicen para la reunión, dejar de hacer cosas todo el rato y volver a respirar. Hacer respiraciones profundas, cuando tengo pequeñas pausas, este es lo mejor que hay, ¿vale? Porque es lo que me vuelve a conectar con el cuerpo y lo que le da la seguridad a mi cuerpito de que le estoy haciendo caso. Entonces, hay tiro de espacio. Otra cosa muy importante para que mi cuerpo me haga caso cuando intento relajar y bajar su nivel de tensión, es que yo esté bien colocada. ¿Qué significa estar bien colocada? Significa que somos animales mamíferos y por tanto siempre, nuestro cuerpo siempre está pensando en la manada, en la manada en la que está. La primera manada que conocemos es la familia en la que nacemos, pero luego yo entro en una empresa a trabajar en un equipo y esa es mi manada. Entonces, para las manadas de mamíferos es muy importante la jerarquía, porque la jerarquía es lo que permite que salgamos a cazar y podamos coordinarnos sin tener que discutir. Ya discutiremos cuando volvamos a un sitio seguro, pero ningún animal del mundo sale a cazar y se pone a discutir sobre quién manda, quién tiene razón. Los únicos que hacemos eso somos nosotros los humanos, ¿vale? Cuando estamos haciendo eso no estamos respetando la jerarquía, estamos mal colocados. Entonces, si yo lo encuentro muy tenso o muy nervioso en una situación, estoy respirando, estoy yendo despacio, estoy permitiendo que la emoción se relaje y no está funcionando, es porque estoy mal colocado. Y mi cuerpo no se va a relajar mientras yo esté mal colocado, porque eso le hace pensar que toda la manada está en la que está. Pues mirar las cuestiones de jerarquía que se ven muy bien en las constelaciones familiares, por ejemplo, se ha venido todo el rato el ordo de esa jerarquía, ¿vale? En esta situación, ¿quién manda? Que para el verbo de lugar me toca a mí y estoy haciendo más de lo que piden, me piden, o estoy haciendo menos de lo que me piden. Pues si me vuelvo a colocar, mi cuerpo empieza a relajarse y me parece. Y la tercera cosa que impide que el cuerpo se relaje, por mucho que yo le esté respirando el ordo, es que esa emoción tiene que salir, ¿vale? Si yo me encuentro que estoy aquí el lunes por la mañana, que me permito estar una hora en un masaje, que me quito las reuniones que no eran críticas de la agenda, que hago todo lo que hay que hacer, y que resulta que el martes y el miércoles sigo estando en actos de nivel extensión, quiero decir que esa emoción tiene que salir. Es decir, yo tengo que permitir que el cuerpo complete el movimiento y tengo que soltar esa emoción de manera segura. ¿Cómo se sueltan emociones de manera segura? Se sueltan en un sitio donde no afecten a nadie y donde nadie me vaya a intercumpir a mí. Es decir, cuando estoy solo, ¿vale? Y esas emociones son normalmente tristeza, o miedo, o rabia, o combinaciones de esas tres, ¿vale? La rabia en especial es una emoción que no nos permitimos soltar y que hay que soltar físicamente. Entonces, yo recomiendo a la gente ir a boxear. Yo en mi libro tengo una sección con ejercicios para soltar rabia. Los niños de dos años, por ejemplo, cuando los niños que están pisoteando el suelo, se ponen a pisotear el suelo así, que están muy enfadados, eso les ayuda a soltar la rabia porque hay un impacto físico, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer en un parque y la gente se va a hacer creer que estás haciendo ejercicio. Pero eso te permite soltar esa emoción. Entonces, si yo quiero estar en mi mejor versión de mí mismo en cualquier momento del día, tengo que empezar a utilizar mi pensión para ver qué mi pensión siento, la respiración, el movimiento, y luego tengo que acordarme del espacio, de permitir espacios y momentos en los que esté tranquila para soltar emoción y eso, para permitir que mi cuerpo no haga nada, ¿vale? Para descansar, tengo que estar bien colocado y tengo que soltar las emociones que mi cuerpo me necesita soltar. Y si empezáis a hacer todo esto, va a pasar una cosa muy interesante, que parece magia, pero es muy lógico cuando lo piensas. El cuerpo sigue a la mente cuando la mente se pone al servicio del cuerpo. Y yo en ese sentido os invito a que penséis que vosotros sois los jinetes y vuestro cuerpo es el caballo. El caballo pesa 500 kilos y el jinete como mucho pesa 100. Entonces, si el jinete pretende controlar el caballo, no va a ningún sitio. Lo que tiene que hacer el jinete es entender qué necesita el caballo. ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita soltar? ¿Cómo de cansado he sido? ¿Cuánta pausa necesita? Empezar a dejar a que mi cuerpo haga lo que quiere hacer. En entornos seguros. No que monte un numerito y que esté con el jefe en la oficina. Eso no es un entorno seguro. Si no, que espere y quede para casa, coge unos cojines o el colchón de la cama y se guía a golpes con el colchón de la cama que no va a hacer daño. Te va a permitir soltar esa emoción en un sitio seguro. Cuando yo empiezo a hacer todo eso, mi cuerpo empieza a hacer lo que yo quiero que haga. Y eso es una sensación muy bonita. Y ahí es el tercer comienzo de la pasión. Porque uno de los motivos por los cuales ya no sentimos pasión es porque estamos obligándonos a hacer cosas que realmente no sentimos, estamos siendo rasos, estamos actuando, estamos de posturero, estamos todo el rato desconectados. Como si esto no existiese. La cabeza se escapa. Y se escapa con distracciones, con otras cosas. Y luego de repente quiero volver y quiero que esté súper apasionado. Es como si al caballo lo meto en una sola durante 10 años, no lo pico, no lo acaricio, no le digo que es bonito, no le hago ni caso, y de repente abro la puerta y digo, oye, ¿cuándo correr? No me parece que no me hace caso. Entonces, acordaros de esta frase porque es una de las claves, yo creo, para encontrar la pasión tan baja. Es, ponga a servicio de los objetivos de tu cuerpo. Y tu cuerpo va a empezar a ser muy fiel a lo que tú necesitas. Hay cosas que se notan mucho. Por ejemplo, cuando llegan las vacaciones y me pongo enfermo. Resulta que en las vacaciones yo me lo quería pasar bien, irme a la montaña o irme a la playa y estoy con un atarrazo que te pasas. ¿Por qué? Porque no he estado escuchando que mi cuerpo necesitaba descansar en las semanas o los meses siguientes. Entonces, mi cuerpo no colabora contigo, mi cuerpo hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es obligarme a descansar y dejar de gastar la estrella en la montaña o en la playa. Cuando yo empiezo a decir, ah, voy a ponerme en servicio en mi cuerpo, ¿qué nivel de tensión siento ahora mismo? Ah, estoy muy pienso. Bueno, pues voy a bajar el ritmo un par de días para darme tiempo a recuperarme. Me voy a permitir quizás esta tarde irme a dar un paseo y resulta que acabo llorando un rato. ¿Vale? Y yo le estoy dando todos esos espacios a mi cuerpo cuando me voy a vacaciones las aprovecho al 100%. No me falta el ritmo. No estoy a peleas con mi cuerpo. ¿Vale? Porque mi cuerpo ahora juega conmigo. Cuando empecéis a hacer esto os vais a dar cuenta de que los fines de semana o cuando no tenéis mucho que hacer es cuando el cuerpo se pone triste. Porque saben perfectamente que nadie me va a molestar y que este es el momento para soltar esas emociones difíciles. Y luego, cuando recorren lo importante, voy a volver a sentir bien. Si empecéis a colaborar con el cuerpo vais a dar cuenta que todo sale mucho más fácil. Y que la presión empieza a moveros sin que tengáis que estaros motivados. Otra cosa que es muy importante para que tengáis presión es permitirnos estar en emociones tristes ponen aquí. Por no sentir miedo, permitirnos sentir rabia y dejar de flagelar al cuerpo por estar triste o por estar enfadado. de cuello para abajo la lógica es salvaje y en el mundo salvaje nunca se desperdicia nada. Los únicos que desperdician las cosas somos las mentes conscientes, ¿no? Los inocentes. Pero el mundo salvaje nada es un desperdicio. Si el cuerpo llora es porque le pasa algo o porque le pasó algo y necesita contarlo ahora. y en ese sentido encontrar la pasión tiene que ver con ir resolviendo los obstáculos que quedan en el pasado. Esos obstáculos son emociones que no pude expresar en el pasado porque no sabía cómo hacerlo. por eso abrazar lo salvaje es un camino en el que yo cada semana me voy dando cuenta de que más tranquilo que la semana anterior me altero menos, me tengo menos. Voy consiguiendo estar en esa mejor versión de mí misma donde además estoy gracioso y estoy atractivo y estoy interesante y que empiezo a seguir las cosas que realmente me gustan porque el cuerpo siempre está buscando la mejor versión y todo lo que hace todas las personas con las que se meten líos los proyectos en los que se meten las cosas que le apasionan son las cosas y las personas que más nos van a ayudar a la vida. Entonces dejemos de desconfiar tanto del cuerpo y tratarlo como de cosa de todo un todo y empezamos a tratar a ese cuerpo ese caballo majestuoso porque tiene mucha más fuerza que nosotros empezamos a tratar un poco de cariño y a ver qué es lo que nos está intentando contar. Yo la verdad es que podría hablar sobre esto mucho tiempo más. Como os he dicho al principio del webinario he puesto un libro gratis que os lo podéis descargar gratis hoy y hasta la mañana hasta las 8 de la mañana de mi profesor española y ahí está muchísimo más desarrollado. en todo este tema pero mi mensaje fundamental es que si os pongáis al servicio de lo que es nuestro cuerpo que dejéis de pensar que lo que va a hacer es aleatorio porque no es aleatorio todo está conectado y que le dediquéis atención respiración y movimiento para en todo momento volver a bajar a la mejor región de mí mismo. Entonces os va a ocurrir un poco lo que le pasaba a Karate Kid que era poner cera pulir cera pulir cera pulir cera no sé por qué estoy haciendo eso y de repente cuando me pongo un golpe por aquí hago un clac y me sale sin pensarlo. Y así es como uno va desarrollando una pasión por la vida en la que todo está bien porque no hay un poco porque no hay que planificar y porque me dejo llevar por las cosas empiezo a fluir ¿no? y ahí es donde todo empieza a ser no siempre divertido a veces es un poco terrible pero es siempre muy emocionante y la vida se hace muy apasionante. Entonces yo con esto os propondría que tenemos preguntas si alguien quiere consultar algo y mientras llegan las preguntas os propongo que hagáis una gran respiración profunda y que volváis a notar qué nivel de tensión tenéis en el cuerpo qué parte del cuerpo está más tensa y qué parte del cuerpo está más suave y practiquéis esa respiración y por ejemplo mováis un poco los hombros mováis un poco la cabecita para ir relajando el cuerpo mientras llegan las primeras preguntas ¿no? esa es muy buena pregunta tu sonido me está llegando tarde la verdad te apago el sonido y ahora el contexto la pregunta es si el intusionalismo tiene que ver con la pasión y la respuesta es sí pero cuidado que es engañoso cuando nosotros miramos si me veis pasión salvaje en Google y miráis las imágenes que os salen nos va a salir un montón de gente ahí tirando de sábanas todo como muy entusiasta ¿no? entonces el entusiasmo es un me sube el nivel de excitación porque veo un proyecto un trabajo con una persona que me gusta mucho pero me pongo duro y si me estoy poniendo duro con ese entusiasmo significa que está saliendo una parte infantil de mí que necesita coger a ese proyecto a esa persona que necesita ahora mismo entonces eso aunque parezca muy divertido porque es lo que está haciendo todo el mundo en las imágenes que hacemos de pasión ahora mismo es una pasión infantil lo ideal es aprender a trabajar cada vez que nos ponemos duros volver a relajar y permitir llegar a una pasión suave la pasión adulta o más madura es la que no tiene prisa entonces se siente una ilusión pero es una ilusión paciente que dice mira me encantas cuando tú estés listo para llegar yo estoy aquí para ti pero no te meto prisa no me peleo contigo no me frustro no lloro porque todo eso ya me lo he trabajado y ya lo he hecho más entonces la clave para diferenciar ese entusiasmo o pasión adulta y duradera de la que es infantil y me va a llevar a líos es que no tenga prisa y que no esté duro si noto que me estoy poniendo muy tenso lo que tengo que hacer es alejarme de la situación y permitirme ablandar un poco esa también es una pregunta muy buena vale te voy a explicar lo que pasa a mí eso me pasó durante mucho tiempo también y le pasa a muchísima gente ¿por qué? porque en nuestra cultura enfonarse está muy mal visto pero cuando tú ves a los animales yo trabajo mucho con caballos entonces los animales este animal esta mano le quiere este animal le quiere coger y oye a esta entonces viene y lo intenta coger pero si yo no se la doy tira con más fuerza si yo no se la doy empieza a subir el nivel de agresión el instinto de agresión o el triunfado la rabia es un instinto natural que tienen todos los animales de coger lo que es mío y además suele pasar por este cinturón de músculos que va desde los manos por los hombros hasta la otra mano porque esto es lo que yo uso para coger lo que es entonces si nunca nos hubiese dicho a nadie que no nos enfadásemos tú Rebeca te enfadarías con muchísimo gusto y te quedarías de lo más pancha ¿vale? el problema que tenemos es que desde aquí pequeños nos están diciendo que no nos enfademos e incluso ha habido situaciones en las que nuestro cuerpo pensaba que lo que estaba ocurriendo era terrible que no lo era pero éramos bebés o niños muy pequeños y no entendíamos la situación y entonces sentíamos muchísima rabia pero como no se podía expresar pues esa rabia se quedó congelada y entonces ahora lo que me pasa es que cuando yo quiero dar un golpe hay una parte de mí que quiere dar el golpe y hay otra parte de mí que dice no des el golpe pues te puedo y por tanto yo no consigo sacar ese golpe no me sale de manera natural y eso sabes cómo se ve si tú ves a una por ejemplo si intentas dar golpes a una bolsa de boxeo vas a ver que parece un movimiento actuado o mecánico y que no entra todo el cuerpo ¿vale? entonces lo que te pasa es muy frecuente y lo que yo te recomiendo que hagas es que lo practiques con paciencia por ejemplo coges un ejercicio lo de la pataleta en el parque que os he dicho de los niños ¿no? de dar pisotones en el suelo y tú te pones esta tarde a dar pisotones en el suelo y los primeros dos o tres segundos vas a sentir vergüenza ajena vas a pensar qué tontería y te va a dar la sensación de que estabas actuando pero piensa en algo o en alguien que te ha ensalado mucho y sigue haciéndolo un rato a lo mejor hoy no te funciona ¿vale? hazlo un ratito hasta que te canses y si realmente no entras en el movimiento no lo fue pero si practicas una vez mañana y lo vuelves a practicar la semana que viene y sigues volviendo a permitir que tu cuerpo suelte dejar esos pisotones con ganas pensando en alguien o en algo que te da mucha rabia poco a poco tu cuerpo se va a meter en el movimiento y de repente vas a estar que no paras de pisotearte que bien estás sentando esto y cuando terminas de pisotear vas a estar exhausto y vas a ver soltado una rabia muy antigua de cuando eras muy pequeño ¿vale? entonces esto consiste en respirar en relajar el cuerpo y en repetir repetir y repetir sin frustrarse ¿vale? quizás antes estabas más dormida con respecto a tus emociones y han pasado cosas en los últimos meses o el último año que ha despertado a por el mal salvaje entonces estás un poco como ¿qué hago con este caballo? es demasiado para mí ¿vale? entonces yo te diría primero que dejes de juzgarte a ti misma y de decirte que eso está mal porque no está mal lo que está es que no tienes muy claro cómo gestionarlo ahora mismo tu problema no es que seas demasiado pasional o demasiado emocional probablemente en general el problema es que te controlas tanto que sale cuando te cansas o cuando te despistas que es lo mismo que te haría un caballo si tú un caballo lo llevas con las tiendas súper apretadas no lo dejas hacer nada lo tienes ahí súper quieto y cuando te cansas sale corriendo y pasa de ti entonces tu cuerpo te está haciendo lo mismo quizás tú hasta hace poco te estabas controlando sin saberlo tú estabas evitando que tu cuerpo sintiese cosas porque es lo que te habían enseñado y ahora de repente tu cuerpo tiene más fuerza y entonces durante las primeras dos horas te funciona el control y a las dos horas y cinco minutos hace ¡pum! explota como tú dices entonces yo mi recomendación es te empiezas a dedicar espacios a soltar la emoción que te venga que es tristeza pues lloras que es rabia pues golpeas cosas blandas que es miedo el miedo se siente como frío y como contracciones se te contrae el cuerpo como si fueses una ostra cuando te echas lima y te haces entonces permite esos espacios para que tu cuerpo suelte lo que tenga que soltar sin que afecte a nadie y cuando empieces a hacer eso es muy probable que dejes de explotar tanto la ley otra cosa que yo recomiendo mucho y te ayuda es llevar un diario cuando estás escribiendo en el diario te estás permitiendo conectar con esas emociones y ponerlas en palabras y todo esto son recursos que te ayudan a conectar mejor con tu caballo con tu cuerpo a ponerte a su servicio y así el cuerpo empieza a hacerte más caso y a seguir lo que os he dicho antes de medirte el nivel de tensión del 1 al 10 también te va a ayudar porque te vas a dar cuenta antes de explotar te voy a pintar aquí muy rápido cuando tú empiezas a prestar atención a ahora estoy en un 3 y dentro de un rato ahora estoy en un 7 ocurre que tú te das cuenta de cómo está tu cuerpo en el nivel 3 de cómo se comporta en un nivel 5 y un 7 y te da tiempo a hacer algo al respecto antes de explotar y aquí es donde explotarías ahora mismo tú te controlas tanto que tu cuerpo llega aquí y tú no te has enterado de nada y aquí ya no puedes hacer nada entonces ir más despacio y prestar más atención en cómo esas emociones van apretando las tripas o van apretando el cuello o cómo se nota te va a permitir aquí empezar a respirar dejar de trabajar ir a este espacio a hacer cosas ir a una clase de yoga o sea vas a ver cómo esas emociones van creciendo antes y podrás resolverlas antes de que exploten ¿vale? pero no te preocupes porque ser muy pasional es maravilloso lo que pasa es que tienes que aprender a gestionar lo mejor y dejar de llamarlo malo eso es difícil porque es verdad que en esta sociedad estamos ya diciéndonos que es horrible estar apasionado y luego todo el mundo quiere estar apasionado cuando le apetece ¿no? ¡Chin! que se entienda ¡Chin! que se apague no funciona así bueno María la única manera de dejar de sentir miedo es sintiéndolo ¿vale? entonces yo creo que lo que más ayuda es darte cuenta de que ese miedo os pinto aquí un rato ¿sabes? el miedo es una ola va a subir va a bajar y se va a acabar pero eso cuando no tenemos práctica nos cuesta mucho creernos ¿vale? entonces en esta gráfica que os he pintado antes imagínate que tú empiezas a sentir miedo ¿no? y cuando llegas aquí esto es como el nivel de tolerancia que tú tienes al miedo cuando llegas aquí es cuando empiezas a pensar ¡oh! ¿por qué yo? ¿qué totas soy? ¡Dios mío! esto es horrible ¿qué puedo hacer para evitarlo? entonces cuando la mente empieza a decir ¡no puedo con esto! y se pelea con el miedo pero si tú coges y dices mira no pasa nada porque me voy a sentir miedo y luego se me va a volver a quitar solo por dejarlo salir y dejar que se mueva el miedo en mi cuerpo la cosa va a mejorar aquí lo único que puedes hacer es respirar sigue respirando y vas a ver que el miedo irá peor pero en un ratito volverá a bajar y aquí te vas a sentir muy bien porque además aquí te vas a dar cuenta de que es peor el miedo al miedo que el miedo real el miedo al miedo te atasca aquí y ni subes ni bajas y te pones muy nervioso pero si y además aquí te pones duro otra vez porque cuando no queremos sentir el cuerpo se pone duro si ahí nos acordamos de aflojarlo de mover los ojos de mover hacer por ejemplo no sé dos o tres flexiones sencillas respirando y despacio volvemos a mover el cuerpo y a ablandarlo y el miedo puede salir y se puede ir y te aseguro que todo el miedo que empieza vuelve a bajar si ves que no consigues volver a estar tranquila entonces ahí es cuando buscas alguna persona que te ayude a tranquilizarte ¿vale? cuando uno empieza a hacer todo esto y trabaja con las emociones es muy importante autorregularse es decir ahora me permito entrar en la emoción y sentir el miedo y ahora vuelvo a estar tranquila pero si no consigo llevar a estar tranquila yo sola pues ahí pido ayuda pido ayuda a mi madre o a quien me tranquilice o a un médico a lo que me haga falta ¿vale? Mira la pregunta la respuesta es sí pero eso es una respuesta que a mucha gente le asusta mucho y a mí durante muchos años me han dicho empresarios que tú pretendes que yo deje salir al troglodita que llevo dentro ¿estás loca? ni hablar a ver mi yo más primitivo es la persona es el bebé que fui o el niño que fui entonces mi yo más primitivo no es que sea un troglodita de hace 300.000 años mi yo más primitivo es una versión de mí que no se ha quedado a gusto que ha faltado algo no ha podido decir algo no ha podido llorar y que necesitas sacar eso expresarlo y quitárselo de encima las emociones que nosotros no logramos expresar en los 7 años de vida situaciones que a lo mejor no son situaciones del día a día pero que para el niño le dan miedo le preocupan porque no entiende nada todavía todas esas emociones que no expresamos en ese momento se tienen congeladas en el cuerpo y son como armaduras ¿vale? son y de hecho forman patrones de tensión crónica en los músculos esas emociones se quedan guardadas en los músculos y los tejidos que yo hubiese utilizado para expresarlas en ese momento y por eso luego de mayor empiezo a tener tensiones crónicas molestias y muchas dificultades que vienen emociones que no han podido sentir entonces sí cuando yo con esa versión de mí más primitiva que es el bebé de cinco meses de un año la niña de tres años y permito que saque esa emoción y que se quede a gusto en un entorno donde no afecte a nadie yo la puedo sentir la pasión sin quedarme duro con mis armaduras tener en cuenta que la pasión es como una corriente de agua que pasa por nosotros es como una ola lo que tengo que aprender es asociar esa ola pero si estoy tieso con mis armaduras no es que no me muevo bien con esa ola de energía que me tiene entonces conectar con mi yo más primitivo es ver esas armaduras permitir que se hablan que se conviertan en emoción líquida que salgan y entonces es como empiezo a fluir y me doy cuenta de que esa parte salvaje de mí es la mejor parte de mí es la más sabia es la más humana es la más emotiva dejaros que es que la gente se cree que el salvaje es terrorista es excesivo es lo que es muy muy violento porque lo describimos así pero una leona que se está dando besitos con su cachorrito también eso también es salvaje una puesta de sol con unas olas que se mueven despacio eso también es salvaje entonces esa parte primitiva de mí no es una parte violenta es una parte que siente muchas cosas de todos los colores y que necesita que yo la deje salir y la libere y cuando la dejo salir y la libero empiezo a ser una persona apasionante porque mi energía fluye de mi corazón y soy auténtico y se me ven los ojos y en la cara se me quitan las arrugas que estaban sujetando las lágrimas y empiezo a tener un aspecto mucho más juvenil y mucho más apasionado entonces si conecta con ese yo primitivo sin miedo con recursos adecuados y con prudencia y te vas a dar cuenta de que bueno pues ha sido un placer comunicar con vosotros esta tarde espero que os haya gustado el webinario espero que podáis ir a Amazon a buscar el libro de pasión salvaje que me gustáis por mi nombre y que os lo descarguéis porque está gratis hoy y mañana hasta las 8 de la mañana del viernes ahora en Madrid lo tenéis gratis esta es la versión en papel que también la podéis comprar y os la envían a donde estéis pero que cuesta 11 euros y os invito a que ahora mismo volváis a preguntaros qué nivel de tensión sentís del 1 al 10 que veáis si ha bajado o que ha subido y que cuando desconectéis del webinario no hagáis nada importante que os relajéis que os quedéis tranquilos que estéis en un paseo que disfrutéis de la naturaleza porque la naturaleza de los animales nos ayudan a conectar con nuestra parte más salvaje y que tengáis confianza en que lo que ocurre de cuello para abajo es un sabio y que cuando os pongáis al servicio de vuestro cuerpo vuestro cuerpo seguirá a donde quede sido mucho gusto y muchas gracias y